Algún día va a pasar Algún día voy a poderme despertar Sin pensar cómo me mentiste Me vendiste algo que no existe Algún día me va a dejar de doler Algún día me volverá la fuerza para intentar Algún día voy a poderme despertar Pero hoy quiero llorar Hoy quiero llorar Porque todos dicen cosas para después olvidar Y nadie nunca me va a cuidar Porque todos dicen cosas para después olvidar Y nadie nunca me va a cuidar Porque todos dicen cosas para después olvidar Y nadie nunca me va a cuidar Yo reconfié en Cuaco Gracias Yo te voy a reconfiar Yo tenía una serie en mi espalda Se dejó increíble Y cuando la agarraste Yo corté Ay no corté